¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, vamos a participar en una peregrinación muy importante donde tendremos aproximadamente 200 danzantes. Esta peregrinación es en honor a la Virgen de Guadalupe. Bienvenidos todos, Saltillo, Coahuila. ¿Cuándo un saludo? Ya las danzas se están preparando con ansia de empezar todos en Saltillo, Coahuila. Hola, gracias a Gonzalo Briones que nos hizo la invitación. Aquí andamos, Danza San Patricio. Los bebés, aquí hay varias danzas. Un evento muy hermoso. Aparte de las danzas, tenemos los jinetes aquí. Algo muy hermoso, vamos a presenciar el día de hoy. Y aquel en Campos, aquí andamos con los buenos amigos de Saltillo. Ángeles Guadalupanos, nuestros viejos de la danza, los tradicionales viejos de la danza. Ángeles Guadalupe Alejandro Pérez, toquele saluditos, mijo, hasta Torreón, Coahuila. Ángeles Guadalupe 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 ¡Gracias! 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 Saludos hasta Frenillos, Zacatecas ah qué hermoso qué hermoso qué hermoso Gracias por ver el video. 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 Armando Hernández, saluditos, bendiciones para ti. Alexander Rivera, ya nos encontramos en Saltillo. Adrián Ríos, saluditos, bendiciones. Juan Rodríguez, saluditos. Yamilet Arámbula, buenas tardes, saludos. Kevin MDFK, saludos para la danza Teban. Yamilet Arámbula, saludos para la lanza de pluma Pulgarín. Luis Hernández, saluditos. Martín B.C., los pulgarines al rato llegan. Luis Gaitán, saludos. Margari, saludos para la Francia. Juan Luis questions. Luis Gaitán, saludos para la tonex. Margari, saludos para la línea. ¡Gracias! Vete Alejandra, saluditos, nos encontramos en la ciudad de Saltillo, Coahuila, danza Tlaxcalteca, San Judas, Tadeo, danza Señor de la Misericordia. ¡Gracias! A nueve grados, Chulada, Yanet García, cada estado, cada región tiene sus características muy particulares en sus danzas. Las danzas de Saltillo tienen influencia de Tlaxcala, por eso muchas de sus danzas se enuncian como danzas tlaxcaltecas. José Guadalupe López Moreno, saluditos. Tlaxcala, Señor de la Misericordia, de la Colonia El Álamo de Saltillo, Coahuila. ¡Muy hermoso, muy hermoso Iván! ¡Chulada! ¡Muy hermoso, muy hermoso Iván! ¡Muy hermoso, muy hermoso Iván! ¡Muy hermoso Iván! ¡Muy hermoso, muy hermoso Iván! ¡Muy hermoso Iván! Osvaldo Luna Galván, saludos a la segunda rinconada. ¡Muy hermoso Iván! 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 ¡Muy hermos! Gracias.